Buenas y bienvenidos a tu noticiero CSTIC News, donde les presentaremos las noticias más importantes y actualizadas del mundo tecnológico y empresarial. China planea utilizar de tres a cinco años para integrar gradualmente las tecnologías digitales emergentes, como los macrodatos y la inteligencia artificial, en toda la cadena de herencia e innovación de la medicina tradicional china, MTC, promoviendo el intercambio, la circulación y la reutilización de los datos de la MTC. El objetivo es lograr inicialmente una integración efectiva de los datos en toda la industria y construir una MTC digital e inteligente. La Administración Nacional de Medicina Tradicional China y la Administración Nacional de Datos han emitido conjuntamente directrices para promover el desarrollo de la medicina tradicional china digital, proponiendo 20 medidas específicas. En términos de consolidar las bases de la medicina tradicional china digital, las directrices proponen establecer estándares unificados de datos de medicina tradicional, fortalecer la seguridad de los datos y formar profesionales de la medicina tradicional con habilidades digitales. La digitalización permite el desarrollo de alta calidad de la medicina tradicional. Las directrices fomentan el desarrollo de sistemas de registros médicos electrónicos inteligentes con características de la medicina tradicional para mejorar la capacidad de recopilación inteligente de datos de la medicina tradicional. A través de la transformación digital, se mejorarán las capacidades de servicio de la medicina tradicional. Para cultivar los talentos de la medicina tradicional, las directrices también mencionan los recursos de aprendizaje digital para la medicina tradicional. El uso de tecnología digital para replicar el proceso de diagnóstico y tratamiento de médicos famosos y experimentados en medicina tradicional, el registro digital de comportamientos de enseñanza. Además, la directriz prevé medidas para la innovación científica y tecnológica, el desarrollo industrial y la comunicación cultural de la MTC. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete.